Como están hermanos, en esta ocasión les voy a hablar, de cómo hacer un altar, católico en casa, con las armas letales para destruir al anticristo y a los demonios, 1. Hay que buscar en casa, un lugar para sitio de oración y luego ponerlo una mesita, 2. Hay que poner una estatua de la Virgen María, porque es la capitana, la que pisara la cabeza a la serpiente, 3. Hay que poner una estatua de San Miguel Arcángel y hay que rezarlo, 4. Hay que poner un santo rosario y hay que rezarlo, 5. Imagen del sello del Dios vivo y hay que rezarlo, 6. Hay que poner una cruz del Crucificado, 7. Hay que poner la medalla de San Benito, 8. Hay que poner el escapulario del Carmen, 9. Imagen de Jesús de la Divina Misericordia, 10. Imagen del Sagrado Corazón de Jesús, 11. Una Biblia católica y que lo mantengan abierta, y si es posible que sea antes de 1964, porque las actuales están reformadas, si en la Biblia está escrito la palabra Jehová esas no son buenas son protestantes no son recomendables, 12. Hay que poner la medalla milagrosa, 13. Velas benditas, 14. Agua bendita, 15. Pueden poner alguna imagen o estatua de algún santo que tengan devoción, 16. Todo lo que pongan en la mesita debe estar bendecido, 17. Las oraciones deben rezarlo si es posible en latín en el idioma original de la Iglesia Católica, y si no pueden, hacerlo pues háganlo en el idioma de ustedes. Observaciones, 1. Deben confesarse y comulgar, de rodillas y en la boca, no reciban en la mano, 2. No acepten las reformas desde 2013 del falso Papa, Francisco y su mafia de mazones disfrazados de, católicos porque es satanismo, es religión del, anticristo.